Hola que tal bro yo soy Maxi Tuning y estamos en este nuevo video esta vez de Monster Legend primero que nada agradecerles por ese increíble apoyo ya somos más de 11 mil suscriptores y en realidad que me tienen muy motivado cuando me ayudan con un like cuando me comentan en un video si este video también lo estás viendo por favor ayúdame con un like ya que nos propusimos la meta de llegar a 500 likes también voy a agradecer a Leonardo Cuadro por la ayuda con este video y a Hawker Gaming y a Matt Games que son unos youtubers que tienen canales maravillosos Hawker tiene un canal de 50 mil suscriptores así que pueden pasarse por su canal en realidad sube excelente contenido y Matt Games también es un canal que sube excelente contenido y está empezando así que podría pasarse por su canal y ayudarlo también las personas que compartan este video también tendrán su saludo en el siguiente video y al final de este video enviaré los saludos que se ganaron las personas que compartieron el video anterior y dejando la charla de un lado bro los dejo con el review de Eggnog y nos vemos al final del video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Brian por la ayuda con el canal Un saludo para Jurgen Gracias Jurgen por la ayuda con el canal Un saludo para Santiago Cardona Gracias Santiago por la ayuda con el canal Un saludo para Diego Espinosa Gracias Diego por la ayuda con el canal Un saludo para Adam Josué Gracias Adam por la ayuda con el canal Un saludo para Damien Gracias Damien por la ayuda Un saludo para Joa Gabriel Gracias Juan Gabriel por la ayuda con el canal Un saludo para Irving Alarcón Gracias Irving por la ayuda con el canal Un saludo para Eduardo Gimi Gracias Eduardo por la ayuda con el canal Un saludo para Iván Gómez Alexander Gracias Iván por la ayuda con el canal Un saludo para Carmen Gómez Un saludo para ti Carmen Gracias por la ayuda con el canal Un saludo para Cristian Gracias Cristian por la ayuda con el canal Un saludo para John Bastidas Gracias John por la ayuda con el canal Y un saludo para Juan Diego Duarte García Gracias Juan Diego por la ayuda con el canal Y en realidad un saludo para todos que se lo merecen Que son maravillosos por tanta ayuda y por tanta motivación Y recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos el próximo video Chau chau